Asistimos a unos tiempos paradójicos en los que ciertas organizaciones políticas y sectores rancios de la sociedad plantean posiciones negacionistas en relación a la violencia machista, mientras, por otra parte, la lucha continua de las mujeres ha alcanzado dimensiones propias de una auténtica revolución social feminista. La violencia machista existe, la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo es, lamentablemente, una realidad que no podemos negar. Las muertes por asesinato de mujeres son dramáticas y representan la punta del iceberg, de un modelo social y económico capitalista y patriarcal que se necesitan mutuamente en el que la mujer tiene asignado un papel secundario, invisible y de mera mercancía. El próximo martes 21 de enero de 2020, a partir de las 21 horas, en un nuevo programa de Roja y Neuro Televisión, presentamos el dosier de la revista Libre Pensamiento, en el que abordamos las violencias contra las mujeres. Te esperamos. Conéctate a Roja y Neuro TV. ¡Gracias!